que obviamente no le alcanza la guita para irse de esa casa. En esa casa convivía con un tipo que le quería matar a ella y a sus dos hijos. Quería matar a su esposo, quiere matar al que se le cruce. Tenía un montón de causas judiciales. Recién ahora la justicia, viendo crónica, cambia la carátula. Una carátula que empezó como lesiones leves. Un tipo con un cuchillo de 40 centímetros, queriéndole arrancar la cabeza a una mujer, fíjate, eso fue caratulado como lesiones leves. La mujer tuvo la habilidad de haber puesto una cámara, de seguridad en el patio, para que alguien viera lo que estaba ocurriendo. Si esto no hubiera ocurrido, hoy la justicia estaría diciendo que son lesiones leves. Y nosotros quizás no estemos ahí, porque podríamos creerle a la justicia. Pero la señora se supo defender. Estamos con ella. Dale, Cristian, vamos. La verdad que sí, Tomás. Una situación que las cámaras de seguridad terminan ilustrando todo lo que ocurrió, donde podía ser la palabra tuya contra este sujeto que iba a quedar libre ayer, que ahora se difundió el caso y que esta persona ya, con el cambio de carátula, ya podría quedar más tiempo detenida. Ahora, el miedo, ¿no? El miedo que tienen ustedes de que esta persona vuelva a salir de nuevo. Sí, más que nada es el temor. Y como bien lo dijiste, la cámara fue lo que pudo demostrar que nosotros lo que decíamos era verdad. Porque yo con la primer denuncia que me presenté en el juzgado civil número 92, cuando lo citaron a él, le dieron las mismas medidas que me habían dado a mí. Él denunció, hizo una denuncia contra nosotros y nos habían dado una restricción de que nosotros no nos podíamos acercar a él. Nosotros nunca nos acercamos a él. Y lo escucharon más a él poniendo en duda todas las denuncias que nosotros veníamos manifestando. Hoy me presenté en el juzgado número 92 y la medida de protección que ellos hicieron fue solamente de que él no podía ingresar al domicilio por 180 días, que son 6 meses. O sea, que si no se hubiese cambiado la carátula y este hombre hubiese salido, o sea, todavía no sé lo que va a decidir el juez. Bueno, pero ¿cómo van a darme 6 meses para que no entre al domicilio? Una persona que casi intentó matarme. Ha pasado muchas veces, hemos mostrado desde acá, esto de las perimetrales también dentro de un mismo terreno, que es muy difícil que se lleven a cabo porque viven con metros de diferencia. Ahora, ¿qué va a pasar después o qué hubiese pasado después de esos 6 meses? Porque cuando vos tenés las ganas de matar a alguien, la intención manifiesta, a Celeste la esperaba afuera, la esperaba en una esquina, atrás de un auto. Es decir, también hay que velar por la seguridad de ella y ver si realmente está apta para caminar por la calle esa persona, más allá de estar o no presa, detenida. Sí, otra cosa es que hay que pensar en Celeste también, ¿no? ¿Cómo laburaba Celeste de enfermera? Esta mujer es enfermera, lo que tenía que laburar por día, atender pacientes, con el temor de que te maten tu hijo cuando vuelvas. O sea, también es parte de un sistema de salud que, bueno, evidentemente, ¿cómo la cuesta? Ahí siguen sumándose los vecinos. A ver, Cristian, dale. Dale, Cristian, te estamos escuchando todo. Estamos con el papá, perdón, perdón, vení, vení. Estamos con José Luis, con el papá. Estamos con el papá de Celeste. José Luis, vos sabés muy bien que tu hija está viva de milagro, ¿no? Sí, no, no, no. De verdad es un milagro, viendo el video de las cámaras, vos ves, se retracta bien un milagro, viste, de parte de Dios, sí, sí. Lo que sí estaba viendo en el auto y escuchando el cambio de carátula, la verdad que es muy bueno, la verdad que estén ustedes acá. Yo creo que provocó también este cambio de carátula. ¿Qué te causó vos ver esas imágenes? Una persona atacando a tu hija constantemente, constantemente en la zona del cuello, queriéndola decapitar. Una situación de películas de terror. No, 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 desde ya cuando vimos, cuando llegamos acá, ya nos puso mal y esto es bueno, esto para... Desde ya, bueno, agradezco a Dios que tengo a Dios, porque si no, no sé qué hubiese pasado con este hombre. La verdad que es terrible el comportamiento hacia una mujer, bueno, hacia cualquier persona, no, pero más en este caso hacia mi hija. La verdad que se salva porque Dios es grande. La verdad que hay mucha gente del otro lado, está todo el país mirando y la verdad que mucha gente se intenta poner en la situación. ¿Qué haría uno como padre si se cruza la persona que quiso matar a su hija? No sé, José Luis, vos que hubieses hecho este tipo. Vos te lo encontrás mañana caminando en la calle como si nada. No, no, desde ya, bueno, no lo agrediría. Si yo trataría de, bueno, de llevarlo a razonar a que mínimo que pida perdón, mínimo que pida perdón, viste, porque que reconozca que la actitud que tuvo hacia mi hija no fue bueno. Aparte, ella siempre, con Elías estuvieron siempre ayudándolo en lo que ellos podían, estuvo mal, eso los ayudaron, no tenía para... ¿Puede que si él pide disculpas, ustedes lo pueden perdonar? No, no, el perdón siempre está abierto para poder perdonarlo. O sea, que él reconozca como persona que estuvo mal, que estuvo mal la actitud. Yo creo que yo de mi parte, de mí, vamos a perdonarlo, pero bueno, la justicia también va a caer sobre él y bueno, yo quiero a Dios que no salga y que... Es una persona muy bondadosa usted, ¿no? Se entiendo, claro. Otra persona de otro lado le... Crescente, bueno, está bien. Una rata. Claro, ¿no? Crescente. Claro, el señor creyente, ¿no? Una persona de la palabra, ¿no? Digamos. Otra persona lo pasa por arriba. Desde ese ámbito vas a reconocer que soy pastor. Claro, ahí está. Estoy pastorando una iglesia y bueno, la actitud que tenemos es esa, ¿viste? Sí, Cristian, no les obliga. Aguantá ahí un segundo. ¿Pisar como una rata? Aguantá, porque recién dijo el papá de Celeste, dijo lo siguiente, dijo que el canal hizo que cambiara la carátula. Pará, Nobleza Obría lo hizo la justicia, nosotros no queremos que cambie absolutamente nada, simplemente que se haga las cosas como tienen que ser y que no lo tome la justicia como que nosotros estamos, digamos, modificando absolutamente nada. Esto lo hizo la justicia solo y la verdad que se dieron cuenta de que era una cosa muy elocuente. Probablemente hasta antes del programa. Lucas tenía ya la información. Sí, pero está bien que, y es verdad que también poniendo en evidencia, como muchas veces es crónica con los casos, la justicia, digamos, también por ahí tiene que, no sé si cambiar el temperamento, pero se hace muy evidente. Pero no forcemos. No, no forcemos nada. Sí, sí, pero... De hecho, es sentido común. A ver, es sentido común. Está bien, pero el sentido común no lo han tenido hasta hoy. Bueno. Lo tienen ahora, el problema es cuando vos no tenés sentido común para esto, tampoco tenés sentido común en la reacción. No hagamos que esto se modifique. O sea, la justicia determinó eso, no fue un canal de televisión, no fueron periodistas, no fue nada. La justicia determinó de que es esto un intento de homicidio como debió haber sido. De un principio. Ya está. Es eso. Este o no esté afilado el machete, y me quedo con esto de que este hombre es... Tomás. Tomás. Tomás, sí. Pero quiero que... Tomás, quiero que reconozca, o sea, yo de mi parte reconozco que la actitud de ustedes pone en evidencia esta actitud de este hombre. Bueno, o sea, que yo de mi parte estoy contento con ustedes, de que ustedes hayan llegado aquí, y o sea, que con esa actitud, no de... Ya esperamos en la justicia, que sé que la justicia fue la que provocó este cambio de carácter, o sea, que ustedes estén presentes aquí, es también... Ayuda, ayuda, obvio. Es un hecho... Y los vecinos, mirá, mirá los vecinos, mirá los vecinos, abarrotados, acá en la puerta, queriendo que no vuelva este tipo. Está Mario, ¿no? Está Mario, vení, Mario, vení. Mario, mirá, mirá cómo está Mario. Mario está ahí, está dando vuelta, Mario. ¿Vos qué haces si llega a aparecer el machete, el loco del machete? No sé cómo decirlo. ¿Qué pasa si vos el loco del machete acá en el barrio? No, la verdad no lo queremos acá en el barrio. ¿Cómo va a querer un tipo así, que quiso matar a una mujer? Es una locura. La verdad es una locura. ¿Había pasado algo así en el barrio alguna vez? ¿Qué recuerdo? Es un barrio re tranquilo. Es re tranquilo. Yo hace más de 10 años que vivo acá, jamás pasó nada. Dejo la moto acá en la puerta, todo. Es un barrio muy tranquilo. Bueno, ¿vos qué haces si este tipo ataca a uno de tus hijos con un machete? No, no, lo mato como una rata, lo mato. Y bueno, termino preso, sí. Nosotros estábamos pensando, analizando también, chicos, ¿qué pasa si esta persona con un machete la ataca a Celeste en su casa y Elías tiene un arma reglamentaria y lo ejecuta a un disparo? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Nada, si tiene un arma reglamentaria. Bueno, muchas situaciones que llegan al análisis, pero uno la verdad piensa, como estábamos hablando, lamentablemente están armados. Te arruina la vida un loco esto. Si te mata o lo matás, de la dos formas te la arruina. Es resolver como en el lejano oeste, lastimosamente. O yo o vos, es una locura. Y dejan en evidencia la falta también de la justicia en todo esto. Porque es como decía antes, dejan que el agresor se vuelva un asesino y ese es el problema. Ahora, qué difícil que es. Cómo lamentablemente falleció tu viejo y esta persona cambió totalmente y se quiso quedar con todo. Todo por temas económicos. Aguantá. Una locura. Para no solo pegar. Para no solo pegar. Pará. Le dieron un botón antipánico. Es una mierda, entiendo. Pero bueno, él los instrumentos que tiene. Tenía un botón antipánico. Él y ella. Botón antipánico. Consigna policial afuera. Consigna de la puerta. No se la dan a nadie la consigna policial. Y aún así el tipo quiso matar. Y la consigna permanente. Consigna permanente. Y aún así el tipo que tenía recontra antecedentes en contra de la policía, en contra de eso, quiso matar. Bueno, también es complicado. Es lo que digo siempre yo. Cuando hay una intención manifiesta de matar en la cantidad de femicidios que hemos tenido. Pero hasta que no ocurre. No pasa nada. Acá hubo una intención de matar, no le salió por el machete. Y la justicia tomó un temperamento que es acertado. Hay que decirlo a partir de ahora. Esperemos, bueno, que esté un tiempo guardado. Ahora todas las figuras que tenía lo hacían quedar en libertad. O sea, recién ahora hizo un intento de homicidio. Claro. Donde lo hubiera podido errar seguramente la justicia es en la primera carátula de la causa, que es lesión en EVE. Bueno, no. Pero una vez que se presenta este video, claramente cambia todo. Claro. En las imágenes, si volvemos a ver las imágenes, claramente la víctima está viva porque... ¿Vos hubieras puesto una cámara? No. Yo tampoco. Si no hubieras puesto una cámara, en este caso particular, el tipo podría haber dicho yo le quise pegar con un palo, no la quise matar. ¿Y cómo es eso? Ahí está, mirá. Yo sí, ¿eh? Yo sí hubiese puesto una cámara. Si hubieras puesto una cámara. ¿Verdad por qué? Porque les aparecieron las mascotas. Ella las puso por eso en realidad. Bueno. ¿Por qué les apareció? ¿Cuánto cuesta el sistema de cámara hoy? No, no tengo ni idea. El sistema de cámara que... Fácil. ¿Cuántos compras? ¿Compras dos, tres camaritas? Y hubieras que gastar un medio millón de pesos. ¿Cuánto querés que cobra esta señora? No, dijo que tenía dos trabajos. Y por eso, dos trabajos debe cobrar. Entre los dos trabajos, 700 lucas con toda la fuerza. Ah, le puedo preguntar. Y Elías también trabajaba. 800 como loco, así digamos. Ahora, marcarían antes de despedirlo, acertado lo que hizo la justicia, ¿qué lectura haces? Bueno, lo que les puedo decir es lo siguiente y algo que a lo mejor puede ser interesante. La chica dijo que no podía usar, le resultaba difícil el botón de pánico en el celular. En Uruguay, la policía de Uruguay lleva un botón que tiene a forma de un pastillero de una pulgada aproximadamente de ancho, es redondo, lo lleva colgado el pecho y lo pueden manipular automáticamente en caso de que ellos mismos... Pero eso es la policía. Claro. Eso es la policía. Bueno, pero también lo pueden tener los nuestros, la parte civil podrían tenerlo porque el sistema es lo mismo, es un botón de pánico, pero es más rápido. No sé de cuánto cuesta. Es más rápido que la... Y bueno, pero la vida... Antes estaba en funcionamiento eso, lo sacaron porque era muy costoso y lo actualizaron y lo terminaron utilizando en una aplicación de teléfono celular. Hay mujeres que están muertos con el antipánico en la mano. Tardan mucho. Exacto, un botón antipánico no sirve de nada, de nada. No, no, ningún botón antipánico te va a salvar. No. Supongamos que ella tenía el botón antipánico, lo activaba, capaz que el tipo es peor la reacción. Sí. O sea, hasta que no te acaba, no te acaba. O lo apretó. No, 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 lamentablemente necesitas este tipo de hechos para que los tipos vayan presos. Exacto. Porque, sinceramente, con el código que tenemos hoy, hasta que no pasa esto, el tipo está libre. Y convivís en la misma casa con el tipo. O sea, también, para ser un poco justo, digamos, ¿no? Yo entiendo, la justicia no hace nada, entiendo muchas veces... Pero bueno, en este caso particular, hasta que no pasa eso... Tomi, hay que resaltar algo que decías vos al principio del programa, que si no estaba esta Cámara de Seguridad, hoy quizás no estábamos haciendo el caso. Nada. ¿A quién a qué pedíamos? Bueno, a ver, la justicia iba a tener que escuchar a las dos campanas. Acá también, lo que pasa cuando escucha a la otra, ¿qué va a decir? A ver, macho, vos la atacaste con un machete, eso es irrefutable. Mirá, la única testigo que es fuera de la familia, dice que no vio nada por miedo. La vecina. Entonces, no había testigos. Exacto. Entonces, si el tipo decía, fue un palo, contra la voz de la mujer, que no, fue un machete, no, fue un palo, es capaz que si vos no tenés la certeza de que fue un machete, fue un palo. Ahora... Con la verdad, son lesiones. Elías, acá preguntábamos de quién fue la idea de poner las cámaras, ¿no? Y debieron gastar bastante dinero, pero bueno, valió la pena porque ahora tienen evidencia irrefutable contra este hombre. No te escuchamos, ¿eh? ...de que la fiscalía número 31 nos viva archivando las causas, causa tras causa nos la archivaba. Hacíamos una denuncia y a la semana, la semana y media nos mandaban un email con que la causa de la denuncia que habíamos hecho la archivaban por falta de pruebas. Es una locura. Ahora, Elías, qué fuerte porque la persona que estábamos hablando es tu tío, es el hermano de tu papá. ¿Vos de chico tenías buena relación? ¿Era tu tío cercano? En realidad, sí, era un tío cercano, honestamente. O sea, había cariño, había afecto. Al comienzo siempre fue una persona problemática. Sí, había afecto, obviamente, pero... ¿Alcohólico, drogas? Claro, no drogas, pero sí él tenía muchos problemas con el alcohol también, ¿no? Y bueno, pero este último tiempo ya ni siquiera se lo notaba que estaba tomado. O sea, ya directamente es de él la maldad, honestamente. Cristian, para que nos sirva a todos esto, puede ser, preguntales cuánto cuesta el sistema de cámara que pusieron y cuánto cobran, digo, para tener una relación ahí, digamos, entre el sistema de cámara que tuvieron que colocar para que la gente que nos esté viendo y sufra algo más o menos parecido, implemente lo mismo que hicieron ellos para tener este tipo de pruebas. Mirá, honestamente, a nosotros nos habían cobrado la instalación de las cámaras 160.000 pesos. Y después es pagar todos los meses 30.000 pesos. Ah, mirá. Fue, de hecho, lo más contundente que logramos hacer, porque sin eso, hoy estaríamos con este hombre seguramente metido acá nuevamente. Eso te lo monitoreó una empresa. Claro, es una empresa de seguridad. Ah, lo monitoreó una empresa. Claro, exactamente, exactamente. ¿Me pudo? ¿Me pudo? ¿Me pudo? Sí, exactamente. Es una guita igual, eh, ojo, no digo que no, pero pagás por mes lo que pagamos el cable. Pagás por mes y la verdad, igual es un caso puntual. Claro, exactamente. Es un caso puntual el de ustedes. Claro, exactamente. ¿Tenían un por qué? ¿Tenían un por qué? Dame un segundo, por favor, Elías. Gracias, Norberto, por haber venido. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Che, qué bueno eso, eh. Lo de un sistema de cámaras, no digas la empresa, pero es una empresa la que te monitorea tu casa y te cobran en la instalación 160 lucas. O sea... Y después 30 mil pesos por mes. Y después 30 lucas, bueno, pero está bien, pero es tu vida. Sí. Es tu vida. Pero lo que hay que ver es si esa empresa monitorea en tiempo real y si da aviso a la policía, porque tendría que haber dado aviso de esto también. Eso ocurrió, eso ocurre, ¿hay monitoreo constante o no? Es que dio aviso a la policía también, el sistema de cámaras, el sistema de monitoreo también dio aviso a la policía. Claro, eso lo digo porque también sirve para la justicia. Porque no teníamos, imaginate que en ese momento no teníamos el botón antipánico porque este hombre le sacó el botón antipánico a mi esposa. O sea, el celular. Claro, el celular. Así que no teníamos cómo, digamos, prácticamente pedir auxilio. Fue prácticamente el sistema de monitoreo de las cámaras que prácticamente visibilizó esto y dio aviso a la policía. Vos estabas ahí, la vecina que vive ahí, en la ventana, ahí es donde hablamos. Ella fue testigo, ella vio todo. Y se ven las cámaras que ya corre la cortina, si bien en el momento del hecho, si ustedes ven el video, se corre la cortina de la ventana y se ve que está bien y después se cierra también la cortina. Por culpada. Pero bueno, supongo que por miedo esta mujer no vive presa en la casa. Igual va a tener que declarar. Hay que avisarle, Cristian, decirle a ella que le avise que fue registrada porque si miente, si la llaman a declarar y su testimonio es falso... Sí, fue quedada detenida. Claro, entonces van a tener que avisarle que fue registrada en la cámaras. De tres meses a cuatro años. Que haya habido otra persona ahí, que no sea ella. Seguramente tiene miedo, vos mismo lo decías, pero bueno, si la justicia la llama, tiene que decir la verdad, será claro. Sí, sí, está en el horno. Bueno, es muy perverso este tipo, ¿no? Empezó desde el principio. Primero desapareció el gato. Pregunta, Elías estaba en el lugar, ¿no? Cuando sale corriendo, lo vemos en cámara, ¿me parece es él? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, soy yo y el albañil porque mi esposa estaba atrás mío. Entonces yo, imagínate que es una relación de cinco segundos en la cual yo veo al albañil correr primero, veo la sombra del albañil pasar primero y yo creo que es mi esposa. Cuando entro a mi casa, el albañil cierra la puerta y escucho a mi esposa gritar. Y mi esposa tenía las dos llaves de la puerta de casa y yo no podía ni siquiera abrir la puerta. Entonces estaba subiendo las escaleras para tirarme por la terraza y seguramente interceder a este tipo, ¿no? Y tratar de pararlo o de frenarlo como podía. La cuestión es que cuando yo estoy subiendo las escaleras para tirarme de la terraza, justamente escucho la puerta que se cierra. Y era mi esposa que había entrado y yo bajo de nuevo las escaleras, creyendo que este tipo incluso se había metido adentro de mi casa. Porque en el video se ve cómo él apoya las manos sobre la puerta queriendo entrar. O sea, iba a seguir en pocas palabras. Acá lo estamos viendo de nuevo, está bueno. O sea, en pocas palabras la iba a matar. Claro, claro, pero ustedes salen corriendo. Vos fijate la imagen, ¿no? Obviamente, es un segundo, no estamos poniendo el ojo a nadie. Pero mirá, acá ya terminó, quedó como oído y se va. Pero vos fijate el comienzo, vas a ver a dos personas cerca de Tomás, que sos vos. Y mirá, el albañil, vos, y ella quedó acá pobre y es la persona a la cual ataca. Claro. Ahora se zafa y logra ir para allá. Y él la sigue, ¿eh? Elías, ¿te dio mucho miedo eso? ¿No pudiste volver? Claro, sí, también. Claro, no pudiste volver. ¿Cómo? Te dio mucho miedo, ¿no? No pudiste volver ahí. No, no, no. No, no, no. Es que yo iba a volver. Lo que pasa es que nosotros sacamos el picaporte de la puerta, justamente porque, como comentábamos antes, este hombre entraba a nuestra casa. Entonces nosotros sacamos el picaporte de la puerta justamente para resguardarnos de eso. Solo nos manejábamos con la llave y abrir y cerrar, digamos, con la llave. Pero ese día mi esposa tenía las dos llaves, la puerta se cierra y yo no tengo forma de salir. Imagínate que en ese momento, eran cinco segundos, escucho el grito de horror de mi esposa de cuando este hombre la estaba macheteando. Y ni siquiera, imagínate, en ese momento pensé en agarrar un cuchillo para abrir la puerta. Y él también estaba subiendo las escaleras para tirarme de la terraza y, obviamente, tratar de parar a este tipo. Elías, Elías, ¿qué pasa si este tipo vuelve? ¿Vos estás pensando seriamente en armarte? Y es que no, es que la justicia, honestamente, no te deja más remedio. O sea, mañana te lo sueltan y viene el tipo a vivir acá. No va a volver, Cristian. Y es que la justicia no te deja otro remedio. O sea, te vas a armar. Es que es una locura, no sabés qué hacer, honestamente, no sabés qué hacer. No sabés cómo seguir con todo esto. Yo creo que no va a volver. Pero entre tu vida y la de él, o entre la vida de él y la vida de tu señora, obviamente que no. Por supuesto que la vida de mi esposa, por supuesto. ¿Cuántos años tiene el tipo? No es vida por vida, es decir. No, es uno, es otro. ¿Cuántos años tiene el tipo? Él tiene 60 años, 60 años. Pero es como le decíamos a la fiscalía, no es ningún ancianito. No, no, se nota. No es ningún anciano. Tiene fuerza. Claro. No, pero sí, pero... Por eso le decíamos. Aún siendo condenado, Elías, aún siendo condenado, en 5 o 6 años va a salir. A los 70, ¿no? A partir de los 70 se puede pedir a domiciliaria. No, no, pero antes sale porque es un intento, digamos. Ah, no, sí, está claro. Claro, o sea, digamos, el tipo puede salir. O sea, tenés que buscar la forma de irte ahí, Elías, ¿no? Porque si no, no vas a vivir nunca más una vida normal. Pero si tiene que ir él, si es de los dos, el terreno, Tomás. Está bien. O sea, yo sé que es tu vida o el terreno, pero bueno. Es tu vida y la de tus hijos. O que lo vendan y hagan parte y parte y cada uno haga su vida. Pero, viste, también es desleal que se lo quede él. Pero es la vida, sí. ¿Vos tenés hermano o algo, no? Sí. Tenés más hermanos. Claro, pero bueno, en este momento, seguramente, más adelante, ahora en este tiempo, vamos a pensar una solución. ¿Qué hacer al final de todo? Tenés que hacerlo, Elías. Con todo esto, pero bueno, viste, por ahora... Se invirtiste en cámara, invirtiste en la casa, invirtiste en todo, viste. Prácticamente con este hombre, nosotros, hoy en día, estamos endeudados hasta el cuello porque era... O sea, imagínate que pusimos un medidor nuevo de luz. Este hombre fue a Edesur y nos cambió la titularidad del nuevo medidor de luz que nosotros habíamos puesto. O sea, imagínate el grado de maldad que tenía. Pero, Elías, bueno, van a tener que repensar todo, lamentablemente. Entiendo que hay una crisis, estamos todos endeudados, pero el problema tuyo es que está en riesgo la vida de los hijos de tu mujer, de tu mujer, de suya. Digamos, no, la verdad que no. No vale la pena eso, no vale la pena exponerse a ser... No, no, por supuesto. Fue muy violento lo que hemos visto, fue muy horrendo. Por supuesto. Igual van a tener tiempo. Sí, no, no, por supuesto. Ahora vas a tener tiempo por delante, está bien, parar la pelota y ver, porque los tiempos ahora de esta nueva carátula van a ser otros, te van a dar un poquito de aire para calmarse y repensar la vida. Pero bueno, yo entiendo también que eso es tuyo también. Y bueno, es como usted acaba de decir, este es un tiempo al menos de refrigerio, ante toda esta tormenta que se nos ha avecinado. ¿Alguna vez te imaginaste vivir eso? Sí. ¿Alguna vez te imaginaste vivir que un tipo te iba a correr con un machete que le iba a agarrar a tu mujer? ¿Hacer un boquete de la casa para entrar a sacar el machete? Es increíble lo que te ha tocado vivir, no sé si a mucha gente le toca vivir eso. Pero es una situación muy traumática. ¿Los hijos de tu mujer cómo están? ¿Cómo están ellos? Los pibes. No, también muy asustados. Nosotros cada vez que ellos salían, salíamos con ellos, les decíamos, avísennos que los miramos. Por ahí nosotros no estábamos en casa, pero les vivíamos diciendo, avísennos que nosotros los miramos por las cámaras, porque no sabíamos en qué momento este hombre iba a hacer algo. O sea, estábamos expuestos al peligro en cualquier momento, honestamente. En cualquier momento. Ahora, y Celeste está con... Preguntarte a vos, Elías, si Celeste está con algún tipo de contención psicológica, si está... Porque la verdad, Cristian, trasladarle eso, es muy traumático lo que vivió. Sí, sí, está contenida psicológicamente. Qué locura. Mañana tengo justo el turno con mi psiquiatra y ahora tengo que empezar a transmitir el turno con la psicóloga, porque yo había estado con algunos ataques de pánico, estuve en el 2022 y ya estaba recuperada, pero con todo esto lo que estoy viviendo hasta ahora estaba bien, pero bueno, ya con lo que pasó el viernes, como que ya me sobrepasó todo. Y claro. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dicen los chicos? Y nada, y ellos le agradecen a Dios de que yo esté viva. Me dicen, mami, te podía haber matado. Y bueno, nada, así, cosas. No trato de no llevar... Detrás de cámara está tu hijo mirando y bueno, obviamente que es fuerte. Trato de no llevarlo a ese momento, trato de cubrirlo. De hecho, yo tampoco corrí para mi casa. Para que no vaya por tus hijos, claro. Porque yo sabía que están mis hijos adentro. Celeste, acá llegó... Porque podía ser... Cualquiera podía nacer. Están vivo en Boranzón y... No sé lo que podía haber hecho. Lleguidito Moranzón. Sí, ahí está Lleguidito Moranzón. Hola, hola, chicos, ¿cómo les va? Hola. Nada, pasa. Sí, Celeste, bueno, víctima de este hombre. ¿Está detenido este hombre o no? Está detenido, cambió la carátula y está en todo homicidio, así que bueno. Pues puede que no... No, no va a estar libre en el corto tiempo. Ahora, ¿te decapitó el gato? No, no sabe, le desapareció el gato, ¿no? ¿Te desapareció el gato? Me desapareció el gato. Claro, ¿vos creés que lo mató él? Me cortó la luz del garaje. Sí. Entrábamos a oscura grabando con el celular para tener pruebas para la fiscalía, porque la fiscalía siempre te pedía pruebas. Me cambió el medidor nuevo que hice toda la instalación. ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja con él? Que tuve que sacar un préstamo para hacerlo. ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja con él? No, no es mi pareja, es el tío, es el tío de mi esposo. Ah, el tío de tu esposo. ¿Y por qué se la agarró con vos? Sí, esto comienza cuando falleció mi suegro, en diciembre. O sea, el hermano de tu suegro. ¿El hermano de tu suegro sería? Sí. Sí. El hermano de tu suegro. ¿Muere tu suegro? Pero, ¿ustedes comparten alguna vivienda? Muere mi suegro y al... No, él está en la parte de adelante y nosotros estamos al fondo. Él no tenía por qué haber ido para el fondo. Él tenía una medida de alejamiento. No se podía acercar a nosotros, a una restricción, ni a mis hijos. Él no tenía por qué haber ido. Pero ya lo había violado a esa medida anteriormente. Pero no entiendo por qué... Ella se le había advertido que iba a quedar detenido. Celeste, perdón. Pero generalmente cuando hay estas cosas, hay algún objetivo, algún móvil. Por ejemplo, una casa, una herencia. Entonces, como que se ve como... Sí, claro. Viven todos en el mismo lugar. Lo que pasa es que era tanto... Los distintos departamentos, todos en el mismo lugar. Era tanta la ignorancia. Ahora entiendo, ahora entiendo. Claro. Era tanta la ignorancia de él, porque yo soy la esposa del sobrino. A mí esto no me corresponde nada, ni un ladrillo. Y él creía, pero... Era tanta la ignorancia de él, tanta la maldad que me atacaba a mí. Me atacaba a mí porque, no sé, porque era la indefensa. Está bien. Porque sabía que yo no me iba a poder defender. Porque siempre hizo lo mismo. Lo hizo con su exmujer. Lo hizo con la oficial de policía. Cuando estaba acá afuera, que la revolió y que esa señorita lo tenía que haber llevado desposado y que no lo hizo. O sea, fue la policía un día... Son muchas cosas que pasaron. Claro, justo la custodia era mujer. Y por lo que entiendo, por lo que pudiste relatar... La custodia que está relacionada a la orden de restricción. Hasta la misma policía le tenía miedo a este hombre. No reaccionaba, no lo detuvo. Sí, todos sabían en la policía que estaba loco. Que ellos decían eso. Sí, loco, pero a la vez... Lo que me pone mal es que ellos no informaban. No daban los informes de las actitudes de este hombre. Sí, pero dentro de lo que figura la información oficial, sí hay una amenaza, un hurto, una averiguación de ilícito, una resistencia o desobediencia a la autoridad y una desobediencia... Pero él no me vino a robar, él me vino a matar. Claro. Él vino a matarme. Se me caen los celulares y él pensaba que yo lo estaba grabando. Por eso se lleva el celular y se lleva el otro celular que es el botón antipánico para destruir para que yo no llame a la policía. Claro, para que yo no llame a la policía. Quiero tratar de entender un poco, porque es muy grave, a vos te intentó matar, ¿cómo fue la agresión? ¿Te golpeó? Contame, este hombre, ¿cómo te agredió a vos? Él directamente, nosotros estábamos por colocar la puerta en el patio delantero de nuestra vivienda, estábamos con el albañil, eran las 8 de la mañana y yo como siempre por precaución tengo el celular, el mío o el de mi esposo y aparte tengo el botón antipánico. Entonces cuando él viene por el pasillo, pega una patada a la puerta y tira la puerta y entre sus ropas saca lo que es el machete. Entonces cuando saca lo que es el machete, fue todo tan rápido que veo que tira el primer machetazo a mi esposo y luego directamente se viene para mí. El video es impactante. Y cuando él me tira el primer machetazo en la cabeza, me dice te voy a matar, entonces ahí cuando me dice te voy a matar, ahí es cuando yo despierto y algo me dice defendete porque es ahora, no sé, ahora, algo como que me dijo ahora, defendete. Entonces yo como pude, empecé a tratar de defenderme y cuando ya no pude más, solté el botón antipánico, porque ese botón antipánico es una porquería, porque es un celular, o sea, cuando tenía que haber sido un timbre. Tiene que ser un timbre como eran antes, antes eran timbres. Pero además que Sol es psicóloga, está bueno que escuches el testimonio, estamos ante una víctima de violencia extrema. El relato de ella es lo que está pasando a tus espaldas. A ver, ese es el machete. A ver, poneme el video, poneme el video. Ah, espera, espera, este es el hombre con el... Acá está, este es el momento. Esa es la agresión. Claro, esa es la agresión. Ella te acaba de describir. Machete, cabeza, machete. Defendete, defendete, porque es ahora, te grita. Y ahí es cuando entienda ella que se tiene que defender. ¿Ese machete con el que te pega tiene un filo o es un palo? No, es un machete. No, es un machete que sí tenía filo porque me hicieron 6 puntos y tenía una profundidad de 4 centímetros, me dañó las capas. Mirá, mirá cómo le lastimo a Diego. Fueron golpes contundentes a la zona de la nuca y a la zona, claro, de los miembros. Fijate vos, con las manos, ella pudo parar, mirá, mostraron las manos, con las manos, ella pudo parar los impactos que le daba este tipo, este loco con el machete. Fijate vos, se escapó, se escapó. En el hombro que no lo puedo mover también. Ah, ok, mirá, tenemos el momento donde se escapa, Sol, tremendo esto, ¿no? Este hombre, indudablemente, como si nada. Tiene que ser ejemplar la pena. Sí. Tiene que ser ejemplar. De hecho, estaba Diego por lesiones. Las penas no son ejemplares, las penas son justas. Las penas no son ejemplares, son justas. La justa es porque tiene que actuar la justicia. Claro. Tiene antecedentes, tiene un botón antipaná, perdón, mi querido, orden de restricción, hay un montón de cosas para juzgarlo. ¿Qué se lo juzgue? He estado por lesiones y en las últimas horas lo que hizo la justicia es cambiar la imputación a tentativa de homicidio. Claro. Porque imagínate que solo por lesiones iba a salir en cualquier momento e iba a vivir a metro, de nuevo. Vágame. Así se escapaba minutos después, calculo que es esto, ¿no? Sí, sí. Fíjate la hora, Diego, arriba a tu derecha. A ver, dice 8 y 34 de la mañana, ¿no? 8 y 34. Mirá, dale, ponelo, 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 ponelo. Esto después de la agresión, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Ahí viene, este es el agresor. Ahí entra a la casa después de agredirla, a Celeste. Bastante tranquilo igual. ¿Cómo? Y un hombre de estas características... Bastante tranquilo, digo. Bastante tranquilo ingresa a la casa. Mirá, agarra cosas. Ah, agarró una camisa. Sí. Agarró una camisa. Se cambia o se pone el abrigo. Tremendo. Pero se va con una tranquila... Y se va caminando. Ahora, Sol, perdón. Vos entendés más de esto que yo. El comportamiento humano. Se va como si hubiera participado en un picnic. Se comió usted ese cuchito. Mirá, acaba de intentar matar a machetazos. Vimos en el video anterior. Y cómo cambia de la alteración a una supuesta tranquilidad que abruma. Sí, lo que pasa es que esa tranquilidad habla de la falta de culpa. ¿No? De la ausencia de culpa. Eso es psicópata. No lo puedo determinar porque no lo conozco. Pero los hechos lo que muestran... Pero yo cualquiera sentía culpa. Primero, hay una conducta directamente hacia esa persona. Digo, hay una agresión que... Digo, los hechos... Hay palabras que no hay ni que poner porque lo estamos viendo todos, ¿no? Lo que él intenta con esa persona en relación a la agresión. Ahora después, mirá esa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad lo que te habla es de un no registro del otro y de lo que hizo. Parece bueno que se fumó un puchito, se tomó un cafecito y se fue. Bueno, ¿sabés qué? ¿Y barreda? ¿A dónde fue? Tremendo. Es más normal... Está bien, pero se fue a tener relaciones sexuales con el amante. A una vez en el transitorio. Pero es más normal de lo que nosotros pensamos esto, ¿eh? Porque después de esa descarga, en este tipo de personalidades, es muy normal que luego de un exceso de agresión y de descarga, esa persona esté más tranquila. Digo, tiene una explicación psicológica. Entiendo que no es de sentido común si no lo haríamos todos, si vivimos en una sociedad, ¿no? Pero digo, en este tipo de personas y de delitos es mucho más. A Celeste la salva un milagro, claramente, pero a la vez su perpicacia para poner las cámaras de seguridad. Porque fíjate que ella estaba viviendo prácticamente en un gran hermano por los ataques previos que recibió y las amenazas previas. Si el machete le pega en la frente, exacto. No, mirá, 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 mirá lo que es esto. Por eso la lesión es... Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. No, 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 la apuntó al cuello. Pero por eso, qué locura. Por eso preguntaba si tenía filo, porque impacta varias veces contra la cara. No, si eso tenía filo, la abría todo. Si estaba bien afilada, la mataba. La información que da Miguel es muy buena y por eso hablábamos de la justicia justa y no de Gipón. Ponce León, mi amigo personal, mi amigo Ponce León. Poncito. Poncito. Lo que dice es algo muy interesante. Cambio de carátula. Lo del cambio de la carátula. Por eso la justicia es justa, no ejemplar. ¿Qué dice la justicia? Se da cuenta, no, no, pará, esto no es una agresión. Acá el tipo lo clara. Intento de homicidio. Si le apunta bien al cuello, acá está claro que la quiere matar. A ver, Sele, ¿cuándo lo detienen a él? Lo detienen, yo me entero que lo detienen en el hospital porque tuve que llamar a la línea del 143, creo que es. Sí. Porque yo estaba preocupada porque nadie me daba información, nadie me decía nada y ahí ellas pudieron averiguar de que lo detuvieron en una plaza, que habían encontrado el celular y el botón antipánico a tres cuadras de mi casa, todo roto. Sí, lo detuvieron gracias al video. Ahora te pregunto, ¿él va al hospital a hacerse atender? ¿Cómo llega al hospital? ¿Él tiene algún tipo de lesión? No, yo. Ah, yo estuve internada todo el fin de semana. ¿Y él va al hospital a querer matarte? No, esto pasó en mi vivienda. No, pero yo digo a él, ¿a él dónde lo detienen? En la plaza de acá del barrio. Ah, él estaba... Porque él después de haber hecho esto se fue a fumar a la plaza. Se fue a fumar a la plaza. Como si nada hubiese ocurrido. Por ahí en su cabeza... Porque él ya cada vez que hacía algo, hacía lo mismo, se iba tres o cuatro o cinco horas y después volvía y ahí después nosotros, mientras estábamos en la fiscalía haciendo la denuncia y él estaba acá como si nada. ¿Este hombre vivía solo? Fue a las dos o tres semanas, le llegaba la advertencia de la fiscalía. Claro, la notificación. De que lo citaban. Bueno, todo tarde. Ya sabemos cómo es. Hay mucha información delicada sobre este tipo que hace diez años atrás le prendió fuego la casa a su ex pareja. Por eso ha estado viviendo en esta casa solo. Es tremendo. Y lamentablemente en diciembre, cuando falleció el papá de Elías, o sea, tu suegro, él quiso quedarse con todo el lote. ¿Qué es lo que tiene el lote? La casa principal, que es la casa de Víctor, de la persona que intentó matarte, Celeste. Después hay otra casa en el medio que fue alquilada por esta persona, por Víctor. Y después está la casa del fondo, que es la casa donde vivís vos, donde se ve y donde quedó grabado las imágenes donde este tipo te ataca de manera cruel, queriéndote matar. Vos pusiste tres cámaras de seguridad, quedaron registradas en las cámaras de seguridad, pero presten atención, chicos, desde febrero, que ya venían denunciando maltrato, hechos de violencia. Es más, había una custodia policial ya, Diego. Había una custodia policial ya de antes. Lo que sorprende, que no sorprende en realidad, es cómo la justicia en estos casos... La lentitud. La mala praxis está cuatro pasos atrás. La está contando de casualidad. Celeste está viva de... Vos lo dijiste, Eche. Celeste está viva de milagro. Bueno, hace 10 años... Celeste es un milagro navideño. Porque la verdad, vos ves la agresión. Yo oigo esto, y por eso yo pregunté si era un machete, porque le impacta, fíjate. Quizás es una cuota del destino mal puesto el filo, o una suerte de esto de no poder manejarlo. De hecho, si yo te muestro, tengo la mitad de todo el pelo que me lo arrancó. Cuando subo al hospital, cuando subo a la ambulancia, me toco la cabeza y se me cayó todo el pelo. Claro, porque fue tanto los hachazos que me dio, o sea, en la cabeza y los otros, en el brazo, como tenés en la cabeza y en los brazos. Ahora, cuando él te agredía... Y si yo no tenía tanta cantidad de pelo, no sé, me hubiese matado, me parece. Porque él me agarra de los pelos, como que me paraliza, agarrándome los pelos y me empieza a machetear. De la cola del pelo, me deja inmóvil. Ustedes viven en la misma propiedad. ¿Cómo es la distribución de la casa? A ver, ¿cómo convivirás con este hombre? Atrás de 60 metros. Móstrame, abramos un poquito. Para que te cuento, mirá. Dale, a ver, a ver. Me voy a mover un poquito. Dale, por favor. Pero lo que pasa es porque hay un fuerte temporal. Sí, sí, tranquilo. Esta casa, esta casa que es la primera que uno se encuentra, esta es la casa de Víctor Fernández, el tío de Díaz, ¿bien? La persona, el machetero. El machetero vive acá. La puerta del machetero, este es el auto del machetero. Mirá, vamos a mostrar todo, ¿no? Ahí tiene el auto del machetero, que está acá guardado. Y atrás de Pablito está la puerta donde vive el machetero. Acá vive el machetero. ¿Bien? Allá, la casa está con las fofinas de color verde. Esa casa es alquilada. Una señora que se ve en la cámara de seguridad, que vio la situación, pero que, bueno, por miedo, por diferentes cuestiones, no salió a hacer nada. Ahora, a ver, Eche, pará, 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 pará. Porque si no, no me moja la cámara. Mirá, mirá, mirá. Y acá este pasillo, este pasillo es donde atacan a Celeste. Y la casa Celeste, ¿dónde está? Donde está la puerta de la casa. Ah, está detrás de ese pasillo. Acá atrás está la casa Celeste. Igual vamos a decir algo. La señora que no se metió, Eche, ¿qué querés? Todavía es esa escena con un loco, tirando machetazo. Una mujer, ¿qué querés que haga, Eche? Escuchá bien la escena. Esperá, esperá, Celeste, contame un poco. Porque claro, no, 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 no se movió, pero ni un pelo. No se movió ni un pelo. A ver, la señora que está ahí en esa vivienda, creo que quisimos hablar con ella, que no estaba enterada, se ve en la cámara de seguridad, no pegó un grito, un auxilio, nada de ella, mirá. La verdad que estoy indignada. Bueno, pero fue de haberse paralizado. Esta señora porque, no, ayer, no, porque ella no nos saludaba desde que empezó a vivir acá. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? A ver, contame. Que esa vivienda del medio, esa vivienda pertenece a mi esposo. Todos los vecinos saben que mi esposo vivía en esa vivienda del medio. ¿Qué pasó? No, falleció mi suegro y la octava C, por un mal procedimiento, le entregó la llave de la casa de mi suegro a esta persona y también le entregó los papeles para el cuerpo. ¿A qué persona? Hasta ahí nosotros eran las 6 de la mañana a Fernando, al tío de mi esposo. Al tío de mi esposo, sabiendo que el hijo estaba vivo y que vivía en la parte de adelante. Entonces nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana porque el cuerpo de mi suegro se lo llevaron a las 6 de la mañana, más o menos. Cuando nos levantamos a las 8 de la mañana, porque escuchamos ruidos y también porque había venido mi suegra, le digo a Alía, le digo, anda, fíjate que este hombre, le digo que tu tío no toque nada porque dijeron que como murió ahí tu papá iba a ser una muerte dudosa. Y cuando él va hacia la casa de mi suegro, este hombre se estaba desvalijando todas las cosas, se estaba llevando todo. ¿Le estaba robando a su hermano muerto? ¿Le estaba robando a su hermano muerto? Sí, a las 3 horas que murió el hermano, él se estaba llevando todo. ¿No lo habrá matado? Entonces terminamos todo en la comisaría. ¿No lo habrá matado? Pero ¿sabés qué? Y eso es lo que estábamos en duda y lo que declaramos. ¿Se investigó? ¿Se hizo una investigación digna? A las 9 de la noche, supuestamente, él le dijo, cuando llegó el sobrino, él le dijo que el papá había fallecido. Yo llegué a las 11 de la noche, que llegamos de la iglesia, yo llego acá a la casa de mi suegro y comienzo a hacerle RCP porque todavía él tenía signos vitales. Para ganar que vos sos enfermera y trabajás en el GAR. Para, Cele, para, para, porque esto es muy interesante. Tremendo. Para, para, porque yo, fíjate, conociendo, empezando a recorrer la historia que no la conocía, tengo dudas si este hombre no asesinó a su hermano. Sí, puede ser. ¿Tu hermano, tu suegro qué edad tenía? Mi suegro tenía 62 años. Jovencito, ¿estaba bien de salud? Sí, él estaba padeciendo de cáncer. Tenía un cáncer ya, cuidados paliativos. Todos los vecinos de acá de la cuadra sabían de que él estaba así. Los vecinos venían a traerle a veces mercadería a mi suegro que esta persona se la quedaba, que nunca se la hacía llegar a mi suegro. Ah, ¿un HDP? Ese día, sí, eso lo pueden testificar los vecinos porque Daniel le contaba a su hijo también que los vecinos decían que venía a golpear la puerta para entregarle la mercadería y este hombre no le entregaba las mercaderías a mi suegro. Ahora, te hago una consulta. Y más allá de eso... ¿Cómo era la relación entre ellos? Porque él nos llamó al examen. ¿Cómo era la relación entre los hermanos? No. ¿Había relación? ¿Era buena, era mala? Y era buena porque Fernando no trabajaba y el papá de Elías lo mantenía. O sea, él no... Desde que se separó... Desde que yo tengo noción que estoy en relación con mi esposo hace tres años, o sea, ellos... Él nunca trabajó. Siempre lo mantuvo mi suegro, él. O sea, y los vecinos pueden dar testimonio de eso también si preguntan, o sea, él no trabajaba. Cuando fallece mi suegro es ahí como él quiso adueñarse de la propiedad para poder empezar a alquilarla. De hecho, tenemos a la Albañil que también denunció. Dejame sumarle a Eugenio Casieles, que es diputado de la Libertad Avanza. ¿Qué haces, señor juez? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estás escuchando, la historia es tremenda. Sí, estoy medio... Y el mal accionar de la justicia también. Sí. Acá falló todo, viejo. Sí, a mí primero que nada solidarizarme con Celeste. Es difícil hablar, veo medio recortes y quiero ser muy responsable con lo que diga porque entiendo el sufrimiento que está atravesando. Viendo los videos hasta agradecer que pueda hablar del otro lado porque la violencia con la que esta persona la atacó es terrible. Internada todo el fin. Pero mira, mira, pero aparte, Eugenio... La justicia y además poniéndonos en el lugar de todos los vecinos, ¿no? Entendiendo que esta persona evidentemente no era un problema puntual una mala tarde que tuvo, sino es una persona que tiene un recorrido y nadie actuó en el medio para evitar que siga atacando a otra persona. ¿Sabés cuál es el gran desafío de la justicia? Vos, bueno, Eugenio, desde el Congreso, es que las alarmas... ¿Cuántas veces fuiste a denunciar? Mirá, escucha, ¿cuántas veces fuiste a denunciar? Esperá, no empieces por ahí. Empezá 10 años atrás. Nos situamos en la casa de su expareja. Mujer, víctima de violencia de género. Claro, ya le prendió fuego a la casa. Y termina con su casa incendiada y no fue preso. Es un poco lo que yo planteaba, ¿no? Ver toda la trayectoria. No es la foto de hoy, es toda una película larga. Claro, cuando ves toda la trayectoria, te das cuenta que la justicia empieza a fallar desde la primera denuncia. Fíjate la trayectoria de prontuario que tiene. Solo en los últimos tiempos, porque no sabemos de lo anterior. 30 de marzo de 2023, amenaza simple. 18 de diciembre, hurto. Ya el 21 de este año, averiguación de ilícito. Después, en junio de este año, resistencia o desobediencia a la autoridad. Después, otra desobediencia. Y ahora, la tentativa de homicidio. Ahora, te pregunto, Sele, entre amenaza y amenaza, ¿cómo era la relación entre ustedes? Entonces, él te quería matar. Bueno, lo del otro día fue, está, tremendo. Se cruzaban, no se cruzaban. No, yo no, yo no, o sea, yo no me cruzaba con él. Yo entraba y salía con mi esposo. O sea, quedé tan traumada que, o sea, yo salía y entraba con mi esposo. Yo vivía encerrada en mi casa, salía para trabajar y volvía. O sea, no salía ni a pasear a los perros ni nada. O sea, no, yo estaba ahí encerrada en casa esperando el accionar de la justicia y puse las cámaras para que en algún momento oigan el acoso que estábamos nosotros sufriendo y la hostigación constante de esta persona. Porque cada vez que se hacía una denuncia, la denuncia caía. O porque la comisaría no aportaba las pruebas que ellos tenían y porque nosotros no teníamos firmaciones o no teníamos manera de constatar porque todo pasaba acá dentro del domicilio. Así que gracias a Dios pude poner las cámaras, pero él no sabía que nosotros teníamos cámaras. Eso, la incorporación de la tecnología es fundamental. Bueno, la utilización de la tecnología para... ¿Vos sabés cuándo fue el primer...? Nosotros la semana pasada, no quiero mezclar el tema, pero presentamos un proyecto para que todos los colectivos, por ejemplo, tengan una cámara donde pueda haber... Es claro, importantísimo. Lo que hizo Celeste, no sé si les salvó la vida. La inseguridad en los colectivos es una locura. Pero sin dudas que esto permitiría que muchas cosas no llegaran a esta gravedad también. Mirá, mirá, mirá. A ver, Rochi tiene... Sí. Para, primero tengo yo un consejo, primero yo. Ah, Rochi, dale vos, dale, dale. Vamos a seguir con este tema en instantes, pero antes este consejito para ustedes porque si tenés taller mecánico, casa de repuestos o venta de baterías, no dudes en comunicarte con nuestros amigos de Baterías Kill Plug. Hacen ventas por mayor de baterías a todo el país. Y vas a ver, si llamás de parte de Crónica Central, te van a hacer un descuentazo, no te lo podés perder. Y además, si necesitas vender oro o alajas en Joyería Malena, pesan tus joyas delante de tu ruiz. Si algo no llega a ser oro, lo prueban con vos comparándolo con otra pieza para que tengas una cotización real y transparente. Son totalmente recomendables. Joyería Malena, podés visitarlo en Ciudad de la Plata en diagonal 74 20 47. Mirá, los conoces así. ¿Querés vender tus alajas de oro? Yo venía a Joyería Malena, que una persona calificada te lo va a pesar y te lo va a probar delante tuyo. Así vos vas a tener una cotización real y transparente. Aumentamos el control de los operativos de limpieza intensiva en la ciudad. Sumamos barrenderos y reforzamos el hidrolavado en zonas más transitadas para que empieces el día con la calle en condiciones. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia. ¿A vos te importa? A la ciudad también. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Muy, pero muy bien. Estamos realmente choqueados con el drama de Celeste, chicos. El video es mínimo descomunal. Y por suerte lo tenemos, ¿no? Por suerte, Celeste, tenés esta prueba, este medio de prueba de las cámaras de seguridad y todo el archivo que fueron registrando a lo largo del tiempo, justamente para insistir ante la justicia, ante la jueza, ante el fiscal que está investigando tu causa, para que no lo dejen morir acá, para que esto no quede solamente en unas lesiones leves y en poco tiempo regrese a vivir a la vuelta de tu casa. La verdad, Roche, que es tremendo. Ahora vamos a hablar con Elías. Hay que ver cuánto te da, ¿eh? El sobrino machetero. Lamentablemente, Elías, tu tío, tu sangre, hizo matar a tu mujer. Luz, Ponce, intento de homicidio. ¿De qué pena estamos hablando? Teóricamente la mínima es cuatro años la tentativa de homicidio y no debería quedar libre. Además, lo que pasa es que ahora tiene que seguir el proceso y los defensores de él no tienen que lograr hacer un cambio de carácter, porque si los defensores del agresor plantean que no hubo un intento de homicidio...